La última parte artística, ¿no es cierto?, de esta sexta versión de Encuentro de Guerrieros del Cajón de Ligririca 2018. 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 ¡Gracias! 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 Está marchando a Dios Oguazo que le gusta la gordeón y le dicen el patas negras por comedor de gulú Mentira, hombre Hace día la chica, igual que anoche ¡Arriba las patas! ¡Arriba las patas! ¡Cesa guanteado! ¡Arriba las patas! ¡Arranca! ¡Arrancando en Nochebuena! ¡Le dieron! ¡Le dieron la panza a su mar! ¡Por pichar! ¡Por pichar en casa ajena! ¡Pillaron! ¡Pillaron al patas ajena! ¡Hay muchos patas negras! ¡Cala mamá se pillaron! ¡Pillaron al patas ajena! ¡Pillaron al patas ajena! ¡Pillaron al patas ajena! ¡Cala mamá se pillaron 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 al patas ajena! Lo he encontrado en el auto, manejando marcha. ¡Ay, compadre en Racagua! ¡Se le dio vuelta en Paraguas! Ernesto y Lalo. Provinen de una provincia cercana a la capital de Chile. Es una agrupación musical que interpreta música ranchera, cumbias rancheras. Que nació hace 38 años y que se han presentado ante el público, ¿no es cierto? Con más de 18 producciones musicales, amigos míos, y 4 DVD. Sus canciones están presentes en diferentes emisoras y plataformas digitales como Spotify y YouTube. Ernesto Quiroz, en voz y acordeón, un aplauso para él, señor. Lalo Catalán, en voz y guitarra. Acompañados de bajo y batería, nos entregan todo el sabor de la música ranchera y bailable. Amigos, dejamos con ustedes a los rancheros de Melivilla. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar en Chile. Quiero que le damos un fuerte aplauso a todas las mamás presentes esta noche. ¡Un aplauso grande! ¡Este grito para todas las mamás solteras! ¡Y para las que quieran ser! ¡Y para las que van a ser mamás esta noche!